El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con ingenieros civiles a los que reiteró su propuesta de impulsar 25 proyectos prioritarios, incluyendo terminar programas que ya están en marcha, como el Tren México-Toluca, los 52 hospitales que siguen en obra y el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México. A las 16 horas tiempo del centro de México, John incrementó la fuerza de sus vientos y evolucionó a huracán categoría 1. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la circulación de sus bandas nubosas ocasionará tormentas intensas en localidades de Jalisco, Colima y Michoacán, así como tormentas muy fuertes en áreas de Nayarit. Japón conmemoró el 73 aniversario del bombardeo atómico en Hiroshima, en donde miles de personas guardaron un minuto de silencio a las 8.15 de la mañana, hora exacta en que Estados Unidos lanzó la bomba el 6 de agosto de 1945. En punto de las 12 horas de este lunes 6 de agosto, los capitalinos escucharon por aproximadamente tres minutos, una alerta en los altavoces de las alarmas sísmicas y una voz que indicaba prueba de audio, situación que en general no causó mayor impacto entre la población. A fin de celebrar con la ciudadanía cinco décadas de labor informativa, Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, hace un recuento de su historia en la Galería Abierta a Acuario de las Rejas de Chapultepec, con la exposición Notimex, Medio Siglo en la Información, la cual permanecerá hasta el próximo 9 de septiembre. Un premio de 50 mil pesos por medalla de oro, de 25 mil por plata y 12 mil 500 por bronce, entregará la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a los deportistas que obtuvieron presea en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. El actor estadounidense Robert Redford anunció su retiro de la actuación a los 81 años de edad, por lo que la última participación que tendrá en la pantalla grande será en la película The Old Men and the Gun, próxima a estrenarse. Notimex. Comunicación global.